Monse Tomé, exjugadora y entrenadora española, se convirtió en la nueva directora técnica de la Selección Española Femenina de Fútbol y será la primera mujer en tener este cargo en España. Dicho nombramiento fue designado por la Real Federación Española de Fútbol, el cual responde a las medidas de regeneración anunciadas por su presidente Pedro Rocha luego del caso Luis Rubiales. Sin embargo, esta notificación no ha sido bien recibida por algunas jugadoras de la Selección Española, pues consideran que, al ser la mano derecha del exdirector técnico Jorge Vila, un cercano a Rubiales, se pueda tratar de un caso de amiguismo y se continúen perpetuando las prácticas que las mismas jugadoras han denunciado. Quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes, y perdóname Jorge. He activado los mecanismos para que Andreu comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año. Me gustaría que la directora deportiva fuera Monse, salvo que quiera seguir siendo segunda entrenadora, pero creo que Monse ha hecho un gran papel y se merece también un buen contrato. Pero es que te lo mereces Jorge, es que hemos pasado mucho, mucho. Yo siempre he dicho que eras de los mejores entrenadores del mundo en fútbol femenino, sinceramente hoy digo que eres el mejor. Estas modificaciones en los altos mandos dentro de la selección española femenil surgen a raíz de la suspensión de Luis Rubiales por la presunta agresión sexual en contra de la jugadora y campeona del mundo Jenny Hermoso, por versarla sin su consentimiento durante la celebración del campeonato del mundial el pasado 20 de agosto. Algunas reacciones ante este nuevo nombramiento es el del ex futbolista Vero Boquete, quien declaró ante un medio español que los cambios podrían ser más profundos. Destacó que esta decisión no es el giro que se esperaba dentro de la selección femenil española. No obstante, otras jugadoras se mantienen expectantes ante esta nueva designación. Pero, ¿quién es Monse Tomé? Monserrat Tomé Vásquez se desempeñó como jugadora de fútbol de 2003 hasta 2012, y desde 2018 ha fungido como segunda entrenadora dentro del staff del actual ex seleccionador Jorge Vilda, quien es amigo de Rubiales y con quien ha mantenido una relación estrecha desde entonces. La Real Federación Española de Fútbol destacó que la primera prueba para Monse Tomé será este mismo mes de septiembre, con la disputa de las dos primeras jornadas de la UEFA Women's Nations League. Para SPR Informa, Alexia Rodríguez. SPR Informa. Sus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.